¿Qué onda? Mándales saludos, Rame Cadenas y pues vemos señores Continuamos con Halo Reach, justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Vamos a ver que tal nos va en este episodio número 10 de Chiquitán Vamos a tratar de pasar un poco más rápido el juego Porque ya me pidieron que devolviera el Xbox One Ya me pidieron que devolviera, perdón, el Xbox 360 ya me pidieron que lo devolviera Entonces tengo que apurarme así que Si esto, ven que en vez de ser un World Truck parece un Free Runner O algo así, no me acuerdo como se llaman ese tipo de juegos En el que el objetivo es correr, güey Pero no se molesten, no se molesten por favor Recuerden que el Xbox no es mío, es prestado Entonces les repito, ya me pidieron que lo devolviera Así que me lo tengo que pasar en putiza Tengo básicamente un día para pasar todo lo que me resta de juego a partir de aquí No, ni un día, tengo dos horas Dos horas, así que esperemos que me dé tiempo Si no, pues, ni pedo Ni pedo, hice lo que pude, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que tal nos va a llegar Vamos a tratar de pasarlo bastante rápido Recibidos, vamos a despejados Mejor este, ni más balas Vámonos Vámonos a que espantan El control de vuelo está por aquí No puedo creer que joder no haya sentado esto Bueno, algunos planes no pueden resaltar No sé por qué supongo que no me tengo que aventar para allá No se abre, no Cerrada, vale madre Uh, escopeta ¡Qué lindy! Jorge, seis Lleguen al Sabor antes de que el Covenant os destroce ¿Pero es usted, Icat? Jun está en camino con un Falcon Nos vemos tras el lanzamiento ¡Vamos! Ya lo oíste, seis ¡Vámonos! ¡Vámonos, porjito! Déjale ¿Escopeta? ¿O espada? ¡Espada! ¡Chinga, su madre! No la he utilizado, güey, así que... Equipo de lanzamiento Sabor listo para la misión Soportes desactivados Iniciando lanzamiento en cinco Dos, cuatro, seis, dos ¡Vamos! Proceso de primera fase normal Separación de fase 3, 2, 1, fase separada Ignición de segunda fase confirmada Se me olvidaba que este pedo era parecido a Guerra de las Galaxias Saber Bravo 029, cambio Recibido actual, Coronel Holland Afirmativo Noble 5, bienvenido a la Operación Gancho A partir de ahora haceré su control Entendido Coronel Noble 6, estos Saber han sido adaptados para la defensa orbital Quizá necesite acostumbrarse Reúnase con los demás en Saber y con la Fragata Sabana en Anchor 9 en cuanto pueda Cambio y fuera Ok, y... En la Fragata... ¿Es la Fragata Sabana? Quién sabe qué madre fue lo que me dijo que hiciera, wey Que me reuniera con quién sabe quién En la Fragata no sé qué, wey No creo que sea ahí Se me entrena la nueva para disparar arma actual Ya está para cambiar arma Ya lo cego, ya los botones ya lo cego Voy a apurecer Dicen... para... Ah, ok... Todo listo, 6 Deberíamos dirigiros hacia la Sabana Múltiples contactos no identificados Sabana actuar equipo Saber Tenemos bichos en las proximidades Anchor 9 a todas las naves de la UNSC Las defensas de la estación han caído Solicitamos apoyo hasta que podamos volver a activarlas Allá vamos, 6 Demuestra lo que sabes hacer Ale, objetivo actual Defender Anchor 9 Loterías defensivas a 56% Resisten equipo Saber Los maestros Los maestros Los maestros La madre Halo Wars No, Halo Star Wars Porque Halo Wars sí existe, wey A huevo Mejor, Star Halo A huevo Star Halo A huevo Banshee me tiene la mira Yo no sabía que las Banshee pudieran volar hasta acá, hasta el espacio, o sea, lo digo más que nada porque cuando yo intento volar, a la mierda, porque cuando yo intento volar muy alto, simplemente el mapa no me deja, hay un límite, como que ya el Banshee deja de poder subir, entonces, se me hace raro, se me hace raro y curioso, la mamada, se contradicen ellos mismos, sus mamadas, vamos a utilizar las otras armas, a ver qué pedo ¿Dónde están los otros enemigos? Lo tengo a tiro ¡Ai! ¡Ai! ¡Gol! 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 ¿Y este, por qué madrano se destruyó, güey? A con nueve a las naves de la UNSC Motores de impulso detectados Tipo caza Ten atento, Saber ¡Fuego a discusión! Equipo Saber, utilicen los cañones para acabar con sus espudos Y luego lancen los misiles Ah, es que tengo que destruirle los espudos primero y después los misiles Ahora sí Ok, ya, 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 ya comprendí, ya comprendí Está fácil este pedo Venga Vamos a acercarnos un poco más Mierda, por poco nos chocamos, cabrón Vamos a valer pito los dos Bueno, ya lo destruí sin misiles Buenas putterías, eh ¿Dónde están todas estas perras? ¿Dónde están? Ok ¡Fuego! ¡Boom! ¡Bitch! ACOR 9 a todas las naves en las proximidades Se acerca una gran fuerza de ataque La patrulla de combate aéreo y los equipos Saber deben atacar y defender la estación Que vaya a algún lugar donde el Covenant No ACOR 9 a todas las naves de la UNSC Defensas de la estación reactivadas Confírense, vamos a acribillarlos Armas listas Una muerte confirmada Tienes uno pegado atrás, no voy Tranquilo, primo, me están disparando Buena puntería Mayday, mayday Ah, mire, pero por menos las defensas ya están ayudando Así que En teoría esto debe ser más rápido Pichis defensas que ahora no tienen puntería No mames Fuego a discreción Y lo peor es que son bots, güey, ¿ok? Es bots, para mí ¡Botos para mí! ¡Armas listas! ¡Rasa enemigo abatido! ¿Dónde hay más? Ah, acá hay otro, venga Kill it in action, madafaka Uno más, uno más Están disparando, ayúdame Acá hay gente, güey Cada enemigo ha batido Voy a disparar Atom 9, aquí por Seibel Patrones Phantom detectados en vector frontal Su puta madre, güey Son verdes, son hiqueros A ver, a Cor 9 a todos los casas de la UNSC Se acercan varios phantom Vienen por nuestras baterías defensivas Madre mía, madre mía, madre mía Eso lo vi muy, muy, muy cerca, güey Llevas uno atrás, Spartan Mamá, me llevo como diez atrás, cabrón O sea, me están disparando de todos lados Esto es lo más inteligente que se me ocurrió hacer Todos los malditos homicidios están chocando en esa roña Listo Enemigo borrado del mapa Falta uno, venga Tanto ubicado Gallineros en posición Equipos de control de daño Prepárense Me choco Me choqué, cabrón Lo bueno es que no me reventaron Deja tus mamadas Ahí te va Ah, se fue Maricón Ancor 9 a naves de la UNSC Todos los blancos neutralizados Bravo 029 puede aterrizar Activando marcador Hollanda Bravo 029 Nobull 5 ¿Está listo? Afirmativo, coronel Yo me largo, seis Atención Sistema de retorno desactivado Necesito que lo anules Atención Sistema de red Despresurización completada Palaca de liberación de cabina armada Nexacator, Sivan Nobull 5 Repita Muestra el retículo 19 por 22 Enseguida Base de SWORD Sector 18G Mejor advertencia Nobull 5 Su pulso es elevado No puede hacer nada por la doctora Hansen Ni por los que están en la base de SWORD Los cálculos son exactos Nobull 5 No sé Bravo 029 Permiso para reactivar los impulsores Nobull 6 Aquí, hola Adelante, coronel Hay una nave de tipo corbeta Con una trayectoria de atraque Hacia nuestro objetivo Coloque la bomba improvisada En la corbeta Y tendremos nuestro método de entrega Nobull 5 Escortará la bomba Necesito que el equipo Saber de... Comunicando el motor de esquí espacial para la causa La Sabana se le unirá para proporcionar fuego de apoyo local UNSC Sabana Nuestras alas están cortadas Pero los cubriremos Me estoy jugando el cuello por el equipo Nobull, teniente Lo lograremos, coronel Cambio y fuera Corbeta objetivo dentro del alcance visual de la baliza RA-15 Tenemos imágenes Blanco confirmado ¿Qué? Yo no había aterrizado todavía, güey Regata Sabana en posición Equipo Saber, informe Eco 1, sistemas listos Eco 2, listo Eco 3, sistemas listos Eco 4, todo correcto Recibido Estamos bloqueando las comunicaciones de la corbeta Aprovechen mientras no puede pedir refuerzos De acuerdo Equipo Saber Abran camino hasta la corbeta Voy a disparar ¿Dónde va a perra el mal? ¿Qué sale interés en utilizar sus motores para ver si podemos frenarla? Bien pensado, Sabana Abordarla será mucho más fácil Logon 6, he marcado unos blancos Destruya los motores principales de la corbeta Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo, primo! ¡Uy! Ahora sí, hay que destruir eso También estas torretas para que dejen de estar mamando un rato, cabrón Porque me están violando, eh ¡Ah! Me voy a chocar Bien, otro para mí ¡Fuego! A ver, hay que dar la vuelta otra vez Tengo que estar un poco más abajo, güey ¡Muches en tu casa enemigo! ¡Fuego! 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 Control terminado ¡Falta uno más! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Atención, Saber! Múltiples motores de impulsos detectados. ¡Vienen más enemigos! ¡Eco-2 a Sabana Actual! ¿De dónde vienen los refuerzos? ¿El blanco no estaba incomunicado? Deben ser escuadrones que regresan de patrullar, Eco-2 ¡Que no escape ninguno, Saber! ¡Destruyanlos antes de que huyan y avisen al supertransporte lo que tramamos! ¡Atención! ¡Destellos en los muelles de lanzamiento de popa de la corbeta! ¡Ah, cara de ponche! ¡Armas listas! ¡No no puedo evitarme en este ciudadano! ¡Necesito ayuda! ¡Enemigo abatido! ¡Bien hecho! ¡Voy a disparar! ¡Vienes un enemigo pegado! ¡Enemigo derivado! ¡Listo! ¡Uno más! ¡Venga! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Dot! ¡Analiza los datos de esa corbeta y encuentra una entrada! El escáner muestra una debilidad estructural alrededor de una plataforma en la parte superior ¡Noble 6! ¡Aterrice de inmediato en la plataforma de cubierta de la corbeta! ¡No! ¡Qué estupidez, güey! ¡Yo no quería hacer eso! ¡Quería subir! ¡No può tambiénuir! ¡No puedo sentirla! ¡Listo! ¡Bien! ¡J because, no me parece yo! Ok 6, las contramedidas de la sabana no funcionarán eternamente Encuentre una entrada e inutilice las comunicaciones de esa corbeta En cuanto inutilicemos la corbeta, iniciaremos la fase 2 de la operación gancho Muy bien, no puedo disparar desde aquí Obviamente eso es un campo de energía precisamente para detener el ataque Así que no voy a poder disparar desde aquí, tengo que bajarme como el que está idiota Pero mientras tanto hasta aquí vamos a dejar el gameplay señores Espero que estén disfrutando de este desmadre Y si es así recuerden apoyarlo con su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir También recuerden seguirme en mis redes sociales Ya saben que abajo en la descripción van a ser los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto Yo soy Rameca Dinas, este pedo es Halo Reach y nos vemos hasta la próxima señores Chao